Bueno, muy buenos días. Perdón el atraso, pero teníamos algunos problemas técnicos con la comunicación satelital y había algunos microcortes en la conexión y no sé si se solucionaron definitivamente, pero ha mejorado un poco la condición climática, así que aquí estamos. Si hay algún problema en esta transmisión, le pido disculpas, pero bueno, es un tema de fuerza mayor. Señor, ayer hablábamos de los primeros 100 días de gobierno y lo cierto es que nos llama la atención, nos sigue llamando la atención que en los últimos días un sector que evidentemente no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, quieren instalar rumores que van desde peleas internas, renuncias en el gobierno. Y lo cierto es que, más allá de que me encargo cada vez que ustedes me lo plantean o cada vez que ocurre alguno de estos rumores de yo desmentirlo, pero lo cierto es que la realidad es otra, no me refiero solo a la supuesta interna entre el presidente y la vicepresidenta, vicepresidente, perdón, pero me refiero a otro montón de cosas. Pero lo cierto es que Argentina, la realidad del país es que van dos meses consecutivos de superávit comercial, dos meses consecutivos de superávit financiero. Se ha hecho una reducción del gasto público histórica, recortando 5 puntos de producto solo en los gastos del Tesoro. En noviembre, estos mismos que hoy inventan rumores de todo tipo, presagiaban un tipo de cambio en los 2.000 pesos, incluso muchos presagiaban un tipo de cambio mucho más elevado, algún delirante había dicho el tipo de cambio en los 10.000 pesos también. Hoy la Argentina, los dólares financieros giran en torno a los 1.000 pesos. La brecha entre el oficial y los dólares financieros, cuando asumimos era del 200%, hoy es del 20%. La reducción del gasto primario del Estado en términos reales fue de un 40%. El Banco Central compró más de 9.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre y además el propio Banco Central ha logrado escapar de un default de cerca de 42.000 millones de dólares con los importadores que por supuesto había frenado, no solo que había frenado las importaciones, sino que además estaba frenando también el resto de la economía, porque claramente necesitamos insumos y el resto de productos importados para que la economía funcione. Además subieron 17% los depósitos en dólares y ha bajado la inflación, la expectativa de inflación hacia adelante. Por lo tanto, hay confianza en la sostenibilidad del plan económico y del camino que estamos atravesando. Ya lo he dicho infinidad de veces, además evitamos una hiperinflación, que más allá del dato numérico, esto significa una hiperinflación, significa una pobreza cercana al 90% probablemente, y hubiese sido una catástrofe mayúscula para la ya problemática argentina que estamos atravesando. Mientras que algunos hasta aquí solo se dedican a tejer conspiraciones, la realidad marca otra cosa. Y mientras que algunos persiguen sus propios intereses, este gobierno defiende el interés de cada uno de los argentinos, siempre recordando que lo que se prometió en campaña se va a cumplir y que no nos vamos a correr ni el Presidente de la Nación, ni ningún otro funcionario del Gabinete del Norte que tenemos que sacar la Argentina adelante. Hace algunas semanas habíamos anunciado la llegada de Starlink a la Argentina. Hoy podemos confirmar que la empresa satelital del prestigioso empresario Elon Musk, que todos conocen, ya se comercializa en nuestro país a través de diferentes plataformas. Y esto que puede resultar un anuncio vago, es sumamente importante ya que hay muchas zonas de Argentina que por cuestiones geográficas claramente no tienen el acceso a internet que necesitan o que deben tener. Así que esto se traduce, repito, lo que para muchos les parecerá un anuncio menor, esto se traduce en que muchos argentinos, millones de argentinos puedan empezar a tener internet y puedan explotar su comercio, sus trabajos, o incluso que puedan acceder a cuestiones académicas para seguir progresando. Para nosotros que el sector privado se desarrolle en todos sus ámbitos es fundamental, porque además claramente son soluciones que sólo el sector privado en este caso puede ofrecer. Sin más nada para contarles, no, perdón, quiero destacar por último el compromiso que mostró la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General, la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Casación Penal para aplicar el sistema acusatorio en todo el país y en especial en la ciudad de Rosario. Y un gran reconocimiento al Ministro Cunio Olivarona por el tamaño esfuerzo que hace cada día porque la justicia en la Argentina dé un paso hacia adelante y hacia lo que necesitamos todos, que es una justicia independiente y una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Ahora sí los escucho. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Sofía? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. Quería consultarles si el Gobierno, vía el Ministerio de Capital Humano, tiene previsto algún tipo de asistencia, ya sea en entregas de elementos de primera necesidad o de mobiliario o incluso asistencia económica para los damnificados por el temporal que azota a Lamba e incluso a las cuatro provincias y sobre todo ante la alerta naranja que emitió el Servicio Nacional Meteorológico. Gracias. Bueno, en principio contarte que todos los recursos del Gobierno Nacional están a disposición. De hecho hay un trabajo en coordinación hoy en materia logística, incluso con la Cruz Roja y efectivamente cualquier requerimiento que haya de los lugares que están inundados y que requieran asistencia del Gobierno Nacional en cualquiera de sus áreas serán atendidos desde ya. Aprovecho, por supuesto, para solidarizarme con todos los inundados. Las imágenes han sido desoladoras. Pero sí, claramente todo lo que, más allá de que ya se están realizando trabajos operativos y de logística, todo el requerimiento que sea se va a analizar y se va a tratar de, por supuesto, de estar a la altura de las circunstancias. Buen día, vocero Ariel Rodríguez de Cadena 3. Quiero pedirle la opinión del Gobierno o la suya en tanto vocero del Gobierno Nacional sobre la situación de la senadora Vilma Vedia, senadora libertaria por Jujuy, que ha designado en el Senado a sus tres hijos, a su nuera, a su hermano y a su sobrina. Yo no estoy al tanto de que eso haya ocurrido, de que sea así. Si fue así... Tenemos los decretos palpatorios, se los puedo acercar, digo, si los quiere... No, 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 te contesto, dando por válida tu hipótesis. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención que tuvo la gente al votar y a elegir una propuesta que claramente marque una diferencia con la política tradicional. Así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política no estamos de acuerdo. No sé cuáles son efectivamente las explicaciones de este caso puntual. Así que por eso te decía que más allá de responderte genéricamente no puedo hablarte sobre la senadora en cuestión porque la verdad es que los pormenores no lo sé. Supongo que te podrá dar mucha mejor explicación la senadora por la que me estás preguntando. Pero claramente si esto tuvo algún interés personal lo rechazamos absolutamente. De no tenerlo entiendo que la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ha ocurrido. Buen día. María Jastroblansky de La Nación, ¿qué tal? A la Corte Suprema llegó la información de que el gobierno enviaría el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Quería saber si esto es así, si se puede confirmar. Y si el gobierno tiene previsto algún proyecto para ampliar la Corte Suprema. Y cuándo enviaría el pliego para llenar la vacante que está pendiente. Gracias. Bueno, en las próximas horas se va a emitir un comunicado con respecto a lo que me estás preguntando. Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado. Y, bueno, estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito, en las próximas horas va a estar publicado el comunicado al respecto. Gracias. Gracias.